Campeón del Sudamericano 18, FIFA venezolana 2022, las penales de oro para el equipo campeón será especializado por Ángel Proyecho Vigo, residente de la Federación Venezolana del Concejo. Dando así que ayer, un fuerte aplauso para los campeones del Sudamericano 18, 2022, la selección occidente, Brasil. Dando así que ayer, el éxito retocho, la 12, Lucas Norte y Santoni, 15, el tricot de Pablo de Vieña, el tricot de Víctor Gazzani, asistente de oro para el Estamago, y el rector del Estam, el tricot, el campeón, Pachín. Esta vez siempre entregamos medallas para este gran esfuerzo. A Bañado el Dremo Alc abuso, Reza en Santiago. A Bañado,acular, Rious Gazzano, han logrado Chinese a UEGA, que es, Ed Wallin, este campeón del Sudamericano 18, Bigirith, Basal. Cuanto ahí lo ha hecho, regalamos medallas para los muchachos два dez프 Puerto Rico. Para comència molt sin Health canto de iglesia. Alcán de Madrid lo ha hecho Pachín. Baxi, Polánia, el sur de Italia, hubo 18, venezolano de Dios, para que Miranda, Venezuela, evento principal. Por favor, un aplauso a nuestros campeones, la Selección Nacional de la Seca. Vamos a colaborarnos de pie por favor. Vamos a colaborarnos de pie por favor. Permita por favor a nuestros dedos, el Selección de la Revena. A combinación de escuchos de Pedro, vamos a escuchar el himno nacional de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!